Estas cosas de aquí, mucha gente cree que era para amarrar los caballos, pero aquí no era caballerizas, ahorita vamos a ir a las caballerizas, esta era la casa grande. Se dice que aquí era donde tenían presos, era una zona de castigo. Esta puerta se me acaba de cerrar, está entrando aire, posiblemente fue el aire, pero algo extraño, no sé si alcanzó a apreciar cuando volteé la cámara, pero estaba abierta totalmente y se me cerró. La voy a dejar así, ahorita que salgamos de la cocina. Indios se metían hambrientos, se metían a querer comer de lo que tenía la hacienda y cuando los encontraban se dicen que los castigaban y en muchos casos hasta los desoyuzaban y les quitaban la piel y con esa piel hicieron algunos muebles de esta hacienda. Estamos más acostumbrados a ir con estos términos, hemos escuchado llamas, cada vez más y más empezamos a oír acerca de los mazones. Alcanzamos a ver un montón de tapices, creo que este es el cuarto mejor conservado, no hay mucha luz aquí, pero quiero que ustedes vean ahí, tiene mucha simbología. De hecho creo que esta parte de aquí simboliza al mazón, no sé si alcanzan a ver aquí el compás y la escuadra. Ese es un símbolo mazón disfrazado ahí entre leones. Yo hubiera sido, yo tenía un kiosco principal, un canal de agua, esto está enorme. Cuando me dijeron que eran los baños, yo pensé que esa construcción había como unos baños públicos. Gracias por ver el canal. Gracias por ver el video. 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 Esperemos poder entrar. Se ve todo cerrado, pero he visto que sale y entra gente. Entonces vamos a ir a tocar a ver si nos dan chance de conocer el lugar. Espero que nos vaya muy bien y espero que les guste. Andamos en Guanajuato. El leoncillo y un servidor. El leoncillo anda por allá, mírenlo. Anda con su disfraz de Undertaker. Entonces vamos por allá. Pues listo amigos, ya estamos dentro de la hacienda de Jarral de Berrios. Les quería decir, antes de que se me olvide, esta hacienda pertenece al día de hoy a una familia que se llama la Familia Rojas. Es quien la está restaurando poco a poco. Ahorita vamos a empezar a ver ya unos trabajos de restauración, a lo menos en la parte que estamos aquí, muy bonita. Muchas gracias a la Familia Rojas. Ustedes si quieren venir, hay recorridos de lo que es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde con un costo de 100 pesos por persona. Este es un lugar súper chulo, acabamos de entrar y me está gustando. Entonces vamos a empezarle a dar a la exploración urbana. Vamos a empezar a conocer el lugar, conocer un poco de su historia y espero les guste muchísimo este video. Vamos a darle. Pues miren amigos, este primer lugar en el que estamos es la casa de uno de los primeros propietarios que se llamaba Don Miguel de Berrios. A la familia Berrios, Berrios, perdón, es a la que se le debe el nombre de aquí, Jarral de Berrios. Esta parte en especial fue construida en el año 1740 aproximadamente. Miguel de Berrios no fue el primer propietario de esta hacienda. Miguel de Berrios ya venía herando las tierras de aquí, pero él fue el que le dio forma a la hacienda tal cual. Empezó con esta casa y empezó a crecer. Y como ustedes saben, a raíz de las haciendas comenzaron a crecer todos los pueblos. Entonces esta era la casa del señor. Estoy viendo algunas cosas ya más nuevas, unas cosas originales. Pero chequen ahí arriba. Normalmente las haciendas a las que voy ya solamente existen ese tipo de tablones. Ya no existe todo lo más de arriba y yo me quería imaginar cómo era, cómo era donde se pisaba. Y pues de aquí yo estoy encontrando algo original de 250 años. El clima afuera está caluroso, con viento, pero aquí adentro por el adobe se siente muy muy fresco. Ya alcanzamos ahí a apreciar tuberías de PVC. Eso ya tuvo que hacer nuevo. Les recuerdo en el año 1700 no había baño. Luego estamos llegando aquí a la parte que era como un patio. Es un patio arqueado, aquí ya tiene varias remodelaciones. Podemos ver que toda esta cantera es nueva. Todo eso de ahí es nuevo. Pero sí conserva algunos pilares originales. Completos no, pero tiene esta piedra como de castilla, piedra volcánica, no sé qué pueda ser. Y en la parte de arriba ya es canteras nuevas. Esas vigarillas no son de madera, ladrillo de azotea, todo eso es nuevo. Y pusieron a un lado otros pilares también nuevos. Aunque ya hay muchas cosas nuevas, sí está muy bonito el lugar. También aquí todo esto de aquí es nuevo, pero las ventanas, todos los marcos de las ventanas siguen siendo de la época. También me comentan que este portón, aunque construyeron todo, este portón también lo respetaron. Este era el portón original del año 1746. Tiene su candado. Sus cerrajes, todo, todo de la época. Si pueden ver, ahí arriba, abajo, todo esto es cantera rosa. Los actuales dueños, la familia Rojas, creo que esta hacienda, ya con ellos de la familia creo que ha pasado en tres generaciones. Era del abuelito, luego los papás y ahorita de los nietos del señor Rojas, que fue quien le compró la hacienda, ya a los descendientes que venían de la familia Berrios. Estas cosas de aquí, mucha gente cree que era para amarrar los caballos, pero aquí no era caballerizas. Ahorita vamos a ir a las caballerizas, esta era la casa grande. Se dice que aquí era donde tenían presos, era una zona de castigo. Ahí los tenían amarrados, entonces aquí me los imagino quizás con unas esposas ahí amarrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco presos aquí. Me dicen que de hecho es una de las zonas más fuertes. Ya saben, ustedes nunca buscamos lo paranormal, pero me dicen que la gente que viene, que a veces ingresa por esa puerta, desde ahí se paran, porque les da miedo. Ay caray, como que va a haber fiestas. Vamos a ingresar a este lado. Parece ser como una especie de cocina, nada más que no ve el fogón. O es un cuarto, a ver, quizás acá sea el baño. Pues sí, quizás acá puede haber sido un baño. Miren, tiene pinturas, pinturas de las que normalmente había en las haciendas. Este tipo de decorado es pintura, no es algún tipo de tapiz. Es ahorita lo que he visto, el cuarto más grande, posiblemente el cuarto de Don Miguel. Pero imagínense en las mañanas salir por aquí. Y vas saliendo de acá, y te encuentras acá, estos vatos aquí presos. Vamos a estar bien feo esto, ¿no? Si está como... Tratar de traer esa escena a la mente, sí, está así como que bizarra, ¿no? Media extraña. Este es un cuartito aquí. Me pegó la golondrina en el pecho. Casi me caigo. A ver, vamos a entrar acá a este otro de acá. Miren este cuarto. Este también conserva maderas de la época. Aquí es otra área, ¿eh? Ahorita vamos a pasar aquí a la otra área. Les voy a contar una historia ahí de la fuente. Chéquense aquí, estas son puertas. Son las puertas del año también, 1700. Cuartitas originales. Y esto sí era papel. Son los papeles que pusieron arriba de donde estaban las pinturas originales. ¿Para qué era este papel? No lo sé. Aquí ya se cayó un pedazo del techo. Aquí se tenía una especie de piso cuadrado. Vamos a ver ahorita si podemos subir a ese lado. Por acá hay unas escaleras. Ya vamos a subir al segundo piso de la hacienda. Las escaleras son en cantera. De hecho, vean este pedazo. Simula como si estuviéramos entrando a un castillo, ¿no lo creen? Miren. Está hermoso. Voy a cortar aquí para tomar una fotografía. Listo, ya tomamos la fotografía. Me siento en este momento... No feliz. Pero sí me siento así como con adrenalina de conocer un segundo piso de una hacienda que ya desde la parte de abajo vi. Que sí tenía el piso de la segunda planta. Con sus maderas y todo. Siempre me he tratado de imaginar cómo se vería por arriba. Miren, esta parte de aquí siempre se hacían de dos trojes. ¿Por qué? No sé. Pero si hacían dos trojes, esta es una troje y ahí está otra. ¿Saben qué? Era donde ahorita estábamos. Que estaba arqueado. Yo pensé que era un patio y eran unas trojes. Entonces, aquí en medio recuerdan que había dos arcos diferentes. Era para dividir. Era la barda de cada una de las trojes. Esta hacienda cuando termine de ser restaurada, sin temor a equivocarme, creo que va a ser de las mejores haciendas de México. Sin broncas. También aquí ya está restaurado. Estos fueron los encarres que vimos nuevos. Y lo están pintando. Pero respetan mucho, mucho del original de la hacienda. Ahí están los marcos. En vez de aventarle una dala en cemento, le dejaron sus dalas en madera. Eso está increíble. Muchas felicidades a la familia Rojas que está haciendo este trabajo de restauración. Créanme que no es nada fácil restaurar. No sé ellos si tengan algún tipo de apoyo por parte de algún gobierno. Pero yo dudo que lo estén apoyando. Porque normalmente las haciendas que hemos ido, que están restauradas, sus propietarios son quienes hacen todo. Lo de la restauración. Miren, aquí me encantó. Bueno, siempre hemos visto los puros entrepaños. Nunca hemos visto cómo era donde almacenaban su ropa las personas. Esta es una alacena, una alacena, perdón, un clóset completo. Una repisa o como ustedes les gusten llamar. Que nos deja tener una vaga idea de cómo era como ellos hace 250 años almacenaban sus cosas. Esto tuvo que haber sido una recámara. Vean, en la parte de arriba hay cúpulas. Eso que nosotros creemos a veces que es pintura, es una tela. Y ahí arriba están las vigas. Estoy conociendo algo diferente que normalmente no conocía. Esto, ¿qué pudo haber sido? Acá, bueno, acá dice prohibido el paso. Vamos a asomarnos un poquito, no sé qué se ve. Ah, sí, miren, y aquí el piso ya se va a caer. Y allá de tiro ya se cayó. Les alcanzo a ver otras puertas de madera originales. Está chula esta hacienda. Les recuerdo, estamos en la hacienda de Jarral de Berrios. Creo que este es un lugar donde no debo estar, pero no había de precaución. Pero ven aquí, de hecho ya está hundido el piso. Para allá quizás ahorita se puede ir por otro lado. Y acá recuerden que había un pedazo destruido. Entonces miren, ahí están. O sea, nosotros creemos que aquí es cemento, sus vigas y todo. Y no son ahí unas tablitas de madera, nada más. Y aquí también, pues nos deja ver todavía. Nada más, están muy altas. También tuvieron que tener sus escaleritas y todo para guardar las cosas ahí. Pues ahora sí amigos, ya estamos en la segunda parte de la hacienda. Recuerden que las haciendas cuando llegaban los españoles, les asignaban un pedazo de tierra. Decían, ¿sabes qué? Ustedes van a dejar todas las tierras. Y empezaban con una casita y se iban expandiendo. Después eran su iglesia y así se iban. Así siempre fue en las haciendas. Esta fuente que está aquí a mis espaldas no es nada nueva. Que ya no es nada vieja, perdón, es nueva. Un poquito de la historia. No me van a creer quién se dice que esta fuente la mandó a poner. Antes de ella había un león aquí de dos metros, es lo que me dicen en cantera. Y ahorita está esta fuente nueva. Que más que nada, según lo que se cuenta, fue mandada a realizar por el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas fue quien la hizo. Porque se dice que él se trató de, en el sexenio de Salinas, se trató de quedar con todo el lugar porque quería ser un casino. Sí creo que pudo haber sido. Y pues dejó esto, quitó un león de dos metros de cantera o tres por esta fuentecilla. Cosas de la vida, ¿no? De lo que sucede en México. Y ahorita checamos aquí que hay como especie de cantera. Todo aquí lo que ustedes ven, pastito y todo, aquí es como un escalón. Si quitáramos esta tierra, todo esto está lleno de cantera. Era un patio grande de cantera. Esta zona de aquí es la casa de una de las hijas del señor Miguel de Berrios. Ahorita que estuvimos de aquel lado, conocimos la casa de don Miguel de Berrios. Que fue uno de los descendientes de los españoles. De hecho, él tenía grado de marqués, marqués de Berrios. Era conde, se casó con una marquesa y subió de agrado de marqués. Entonces ya después acá tuvo hijos y todo. Y aquí se vino, aquí construyó una persona que se llamaba María Ana. María Ana tuvo muchísimos hijos. Pero esta fue la zona donde ella vivió. Ya de hecho ahorita sin querer por ahí salí. Pensé que era la misma casa, pero no. Esta era la casa de María Ana. Entonces, María Ana tuvo varios hijos. Entre ellos uno que se llamaba Nepomuceno. Después de aquí, la siguiente zona que vamos a conocer es la otra área de allá. Que se le llama el castillo. Y de hecho parece un castillo. De hecho, allá arriba no sé si alcanzan a ver. Tiene una torre especie de castillo. Ese castillo lo construyó un hijo que se llamaba Nepomuceno. Ahorita vamos para allá. Vamos a dar un pequeño tour por la casa de María Ana. Tienen un pozo aquí. Tenían un pozo de aquel lado. En aquel pozo de allá, dice que falleció una niña. De alguno de los trabajadores que hubo en aquel tiempo falleció. Otra cosa que les quería comentar. Entre todos los edificios que vamos a visitar ahorita. Vamos a visitar una cocina. Te les voy a contar una historia de cómo se vivía en esta hacienda. Pero les dije hace rato lo de los grilletes que estaban allá. Les dije, ¿saben qué? Siento que esta hacienda tiene una historia muy bizarra. Y cada vez lo compruebo que sí. Que sí es una historia media bizarrona aquí. No es. Normalmente yo en las haciendas cuando voy. Alcanzo a percibir si se siente un ambiente tranquilo y eso. Y aquí no se siente un ambiente nada tranquilo. Una hacienda bonita pero... Así como que tranquilo que les digo. Ah, me gustaría venirme a vivir aquí. Aquí yo no me vendría a vivir. Y si hiciera una exploración nocturna, sí la hiciera. Pero siento que aquí posiblemente pueda volver a creer. Como chiquito cuando me asustaban con el malamén. Quizás aquí sí pueda pasar algo de eso. No sé. Miren aquí también. Qué bonito. Tiene partes de tiro que sí parecen como... Pues como un castillo. ¿Ven acá? Estos pasillos. Uno pensaría que anda bien para allá. Uno pensaría que anda en México. Aquí. Está quemado como con hollín. Tiene como una banca. No sé si de esos tiempos ya también se habrá usado... Se habrá usado las... Como saulas. Oh, miren aquí. Cosas que han desenterrado. Algunos objetos antiguos. Esto de aquí parece como un amortiguador. Pero es un súper resorte. Vienen todo el óxido que ya se le formó ahí. Que parece como si fuera todo un tubo sólido. Pero son resortes. Un bulbo de la época. Y aquí hay otro pozo. Y este sí tiene agua de medir unos... Uy. Ha de medir yo creo unos 20 metros de profundidad. Más o menos. Ya creo que estas van a ser partes del castillo. Vamos a seguir visitando la casa de Mariana. Vamos a la cocina. Les quiero contar esa historia. ¿Qué pasaba aquí? Hoy entramos por ese cuarto. Ahorita vamos a entrar por este otro de acá. A ver, vamos a ver si esto es también pintura. Esto también es pintura. De hecho de aquí ya se ve que están limpiadas las paredes. Normalmente le aseguro que antes de que empezara la restauración. De seguro había guano de murciélago ahí. Esta puerta se me acaba de cerrar. Está entrando aire. Posiblemente fue el aire. Pero algo extraño. No sé si alcanzó a apreciar cuando volteé la cámara. Pero estaba abierta totalmente. Y se me cerró. La voy a dejar así. Ahorita que salgamos de la cocina voy... Ah, aire. El aire. Es el aire. Por acá miren. ¿Dónde es la cocina? Aquí era la cocina. De hecho... Vean las ventanas. Normalmente aquí las ventanas que hemos encontrado. Ninguna ventana tiene barrotes. Esta tiene barrotes. Miren, para que vean. El castillo tiene ya algunos barrotes pero de madera. Pero estos sí son en... Sí son así en herrería. Y aquí en la entrada también existía. Lo que nos comentan que en esta hacienda, aún más que el propio oro o el dinero, lo que ellos cuidaban era la comida. ¿Por qué? Porque los indios se metían hambrientos. Se metían a querer comer de lo que tenía la hacienda. Y cuando los encontraban, se dicen que los castigaban y en muchos casos hasta los desoyuzaban. Una de las historias que no se tiene, tienen algún, como que algún escrito, alguna documentación. Pero no saben exactamente si es de aquí. Se dice que a la hora que los mataban, los desoyuzaban y les quitaban la piel. Y con esa piel hicieron algunos muebles de esta hacienda. Entonces, no sé. Quizás también pudo haber sido cierto. Le digo que me he encontrado cosillas. Entonces, imagínense. Vamos a suponer, vamos a regresar a la memoria de aquellos años. Entraba un indio por algún lado. Iba a la cocina a tratar de robar. Lo encontraban. Y lo llevaban allá a la casa de don Miguel. Y lo amarraban con sus grilletes ahí. Y posiblemente lo torturaban o lo mataban. Entonces, este es el pozo donde dicen que se agoló la niña de un trabajador. No la encontraban, no la encontraban. Y hasta el tiempo después, pues se dieron cuenta que había caído a este pozo que está tapado con una tarima. Entonces, ya terminamos el recorrido de la visita por la casa de Mariana, hija de don Miguel de Berrios. Y ahorita vamos ahora sí a la casa del nieto de don Miguel de Berrios. Que era Nepomuceno. Pero ya Nepomuceno ya era de apellido Moncada, si mal no recuerdo. Pues, ¿qué onda amigos? Ya estamos ahora sí entrando a lo que se conoce esta parte de la hacienda. Como el castillo del señor Nepomuceno. Esta es la tercera parte de la hacienda que se construyó. Chéquense aquí alrededor. Este lugar fue empezado a construir en el año 1850 aproximadamente. Duró 50 años de construcción. No, perdón. En el 1840 se empezó a construir. Se terminó de construir hasta el 1890. Vamos a darles un poco de la exploración urbana. Pero esta parte es conocida como el castillo. Miren, hermano. Ahorita vamos a entrar allá. Son unas escaleras que me impresionaron. Pero, les quería mostrar esto. Allá arriba, ¿sí ven esa escultura de ahí? Esa escultura se dice que era la escultura de Don Miguel de Berrios. Por ahí un día se decía que había oro allí en medio de esa... Estaba llena de oro esa estatua. Y por ahí alguien llegó y le cortó la cabeza. Porque acá tenemos la cabeza de esa escultura. Se dieron cuenta que no había oro y la volvieron a dejar nada más encima en su lugar. ¿Qué es esa? Y hubo un temblor y con el temblor se cayó y ya no la volvieron a poner. Aquí está. Todos estos objetos que encontramos aquí en esta mesa son objetos que se han encontrado dentro de un pozo. Bueno, si vieron que los pozos están cerrados con tarimas o así. Están haciendo trabajos de limpieza, de saneamiento de los pozos. Y se han encontrado eso. También los resortes que nos encontramos allá también son de los pozos. Vamos a ver si podemos entrar acá a algunas habitaciones de... Creo que estas no se pueden entrar. Ah, sí. Ah, miren, aquí hay muchos restos, muchos pilares de lo que iba alrededor de los balcones. Ahorita, miren, ahí ya van tres personas y ahorita que han de subir otros tres. Ya están empezando a llegar los turistas. La idea con este video es tratar de promover que vengan más turistas a conocer estos lugares. Y también se puede apoyar para la restauración de las haciendas porque en verdad no más ni siquiera yo me puedo dar la idea de cuánto puede ser lo que pueda gastar una persona en rescatar un lugar como este. Entonces, chéquense, este era el patio principal. Ahí existía una fuente, una fuente en cantera. Te les voy a contar una parte de la historia, pero eso fue saqueado, fue saqueada aquí la hacienda. Pues ahora sí, amigos, ya vamos a entrar aquí al segundo piso. Chéquense nada más ahorita ya la clase de escaleras que nos vamos a empezar a encontrar. Esta puerta que me imagino que daba a las caballerizas. La puerta principal de aquí de la casa de Nopumbuseno estaba lo suficiente más grande para que entraran caballos, carretas. Y la parte de atrás arqueada de todo eso era caballerizas. Esta hacienda se destacó por ser hacienda ganadera y agrícola. Estas escaleras parecen unas escaleras tipo palacio. El señor Nopumbuseno le gustaba mucho viajar a Europa. Entonces el señor Nopumbuseno empezó a construir ya nada que ver las otras fracciones de la hacienda que hemos visto con esto de aquí que le dicen las personas del castillo. Ya viene más moderno, trae unas ideas europeas más diferentes. Ahorita simplemente con estas escaleras lo vamos a comprobar. Esto de aquí ya no son pinturas, todo esto son papeles tapices. De hecho ahorita vi una cosa que yo no lo había visto en ninguna hacienda. Siempre había creído que eran molduras de yeso, todo lo que había alrededor o algún material de la zona. Pero que fuera como roca. Y ahorita van a ver de qué están hechos. Chéquense en él. Me voy a poner aquí en la parte central para darles una visión más general. De las escaleras. Todo eso de ahí son papeles tapices. Las molduras, ahorita van a ver el material de lo que son. Chéquense en ahí las... Los dibujos, esos papeles tapices, son como con resaltados, como repujados, pero no son en yeso ni nada, sino todo eso es en cartón. Y luego vean acá, el techo. Ese papel de tapiz de nubes que simula el cielo, está hermoso. Están subiendo las escaleras. Miren. Esas molduras de ahí, que ustedes la ven, uno pensaría, ah, molduras de yeso. Pero les digo que el señor, este Nepomuceno... Les digo que el señor Nepomuceno traía ondas acá europeas. Y aquí ya no existe esto de aquí. Esto es cartón, me habían dicho cómo se mueven, es cartón. Todas las molduras eran un marco de madera, sencillo, y tenían sus figuras de cartón. Y además le dan una pintada o una laca encima. Pero, pues vean lo que se puede lograr con el cartón. Y con estos papeles tapices. Ahora sí que parece una obra digna de la Capilla Sixtina, ¿no? Ahora sí, amigos. Ahorita paré un poco, tomé unas fotografías. A ver si me acuerdo de ponérselos aquí en el mismo video. Unas fotografías bonitas, editadas. Bueno, vamos a empezar por este lado. Aquí no he ido, eh. A lo demás ya fui a echar un vistazo, pero por aquí no he ido. Aquí empezamos a ver ya unos letreros de precaución. Bueno, unas cintas más bien. Precaución. Aquí se conservan algunos de sus clóset. Miren cómo, en vez de ser pinturas, eran unos papeles tapices o telas ahí arriba. Y ahí la humedad ya hizo que se derribaran. Al final de este segundo piso les voy a contar una historia, pues, también bizarra de esta parte de la hacienda. Aquí, en esta puerta, era donde se comunicaba la casa de Mariana con la de su hijo Nepomuceno, que fue quien hizo este castillo. Aquí, las escaleras es de las partes más impresionantes, pero hay otras que no le piden nada a las escaleras. Ustedes se las van a ver. Una hacienda muy diferente a las que las he llevado a conocer. Recuerden, estamos en Jarral de Berrios. Este es el lugar, así se llama, si quieren venir a visitar. Recorridos de nueve de la mañana a tres de la tarde, de lunes a domingo. Me gustaría conocer esta hacienda de noche. Sí, creo que tiene una vibrita medio extraña. Más desde los acontecimientos que han contado. Ahorita ya son las personas que están tomando el tour. Ahorita, vamos a entrar aquí. Esto era la biblioteca. Era la biblioteca, pero me dicen que esta biblioteca tenía mesa de billar. El piso es totalmente en duela, duela antigua. Y tiene sus taquetes totalmente de madera. Sí tiene totalmente finta de biblioteca. Este lugar, así como lo ven así de destruido, hace veinticinco años. Tenía los libros, tenía la mesa de billar, tenía la duela brillosa, duela intacta. Entonces me van a preguntar ustedes. Oye Luis, ¿cómo puede ser posible que en veintitantos años, casi treinta, se haya acabado todo esto? Bueno, pues ahí les va. Parte de la historia. Estamos hablando ahorita de la familia de los Berrios, de Nepomuceno, que ya no él era Moncada. Pues siempre las haciendas pasan de generación en generación. Llega un momento de la historia, por ahí de los años 1940, que el señor, la familia de los descendientes de los Moncada, deciden vender. Le venden la hacienda a la familia Rojas, esto por ahí del año de 1940. Les digo que los dueños de ahorita ya es la tercera generación. Ahorita vamos a conocer ese pedazo. Nos dicen que esa es una cápsula que donde entras, rejuveneces. Abajo les voy a contar si rejuvenecí o no. Porque hay todavía otro piso ahí, por donde hay unas escaleras. Y vamos a ir a conocer. A ver, séquense, estos que parecen pinturas, no son nada más que papel tapiz. No le voy a tallar porque imagínense que cada persona viniera y le tallara y tumbara un pedacito y un pedacito y un pedacito, pues no estaría chido. Entonces, pues ahí les va. La familia Rojas, los abuelos, vivían aquí, tenían la hacienda todavía toda próspera. Bueno, más bien, no se crean, los Berrios no se la vendieron a los Boncada. Pasó todavía entre otras personas y en algún momento de la historia, perdón, los Boncada no se la vendieron directamente a los Rojas. Pasó por varias personas y en algún momento de la historia fue comprado por los Rojas en el año 1940. La hacienda todavía era próspera. Trabajaban las tierras, trabajaban el ganado, trabajaban todo. Pero en esos tiempos, recuerdan que fuimos al Panteón de Mezquitán. En esos tiempos llegaban pandemias y eran pandemias muy fuertes, así como la del COVID aquí. Pero en aquel no había la tecnología suficiente como para combatirla rápido. Entonces había una pandemia por acá, por estos lados. Y deciden irse. Se empezó a formar alguna de las personas de aquí y lo que fue la familia decide irse a la Ciudad de México. Se van ellos a la Ciudad de México. Y allá hacen vida. Están mucho tiempo. Pero aquí dejan de encargado a un capataz. El capataz a cargo de todo, de las personas, los trabajadores, cocineros y todo. El problema que por ahí de los años de 1990, los ejidatarios de la zona hacen una revuelta. Hacen una revuelta y vienen, vienen para acá. Vienen para acá y sacan al capataz y a todos los trabajadores. Los golpean. Ahorita aquí vamos a terminar esta parte de aquí en el video. Vamos a ir hasta el inicio, en lo que les cuento la historia. Los golpean y todos los sacan. Y le marcan allá a la Ciudad de México. ¿Ya saben qué, señores? Este, nos están saqueando. ¿Qué hacemos? Y ya van a entrar las personas ahí. Ya no pueden entrar. Vamos a esperar a que salgan. Nos están saqueando. Y vienen estos, estos cuates, los ejidatarios, a hacer posesión. Y empiezan a hacer hoyos, escarbar. Ahí en la biblioteca donde vieron todos los pisos levantados. Vienen a checar si había oro y vienen a hacer todo. Y pues ahí entró en problemas para poder sacar a los ejidatarios de aquí. Esta es la historia. Entonces, esto fue destruido a raíz de que los ejidatarios entraron. Les digo, en el 90 todavía estaba conservado. Me dicen que hay personas que conocieron esta historia, esta hacienda hace 20 o 30 años. Y ven y se van con una tristeza. No sé qué pasó con mi cámara. Que ahorita que volvió a ver el celular ya no estaba grabando. Ya casi se nos termina el tiempo. Espero sea grabado la historia de la ninfa. Si no, voy a cortar. En mi casa les voy a grabar un pedazo de esa imagen que vimos. Pero les digo que está medio bizarrón el asunto. Les digo que está medio bizarrón el asunto. Porque simula a una persona. Viendo desde una ventana de un baño. A una mujer que era su hija. Bañándose. Tiene la conchita. Entonces, de hecho por ahí no sé si vieron en la pintura. Se ve como una especie. Como si fuera una escultura de alguna capilla. Y vean. En la iglesia. Hay un brillo. No sé si lo alcanzan a ver. Pero esa misma parte de la escultura. Ahí la pueden ver. Perdón, de la pintura. Pueden ver esa. Entonces sería cuestión de analizar. En aquellos tiempos donde pasaba el río. Donde estaba esa barda de ladrillo. Pero de hecho. Al lado de la iglesia se ve todo. O sea, yo creo que este señor. Desde aquí. Ah, porque esta simula las ventanas. Miren de. La ventana que está ahí en el. En la pintura. Entonces este señor salía. Desde una ventana. Sabía que su hija si iba a ir a bañar. Y venía. Y se ponía a verla. Y tanto pues que mandó a hacer ese. Ese papel tapiz ahí en el baño. Como ven. Estaba. Les digo. Un montón de historias. Bien raras. Aquí en esta hacienda. Entonces seguimos con. La siguiente parte del recorrido. Espero y les esté gustando. Que la verdad. Yo estoy fascinado. El día de hoy. En haber conocido este lugar. Hay una parte de la historia. Que no les conté. Entre las historias que se encuentran de. De leyendas. De espíritus. Que hay aquí. Se dice que la ninfa. Se aparece en las escaleras. En las de cantera. Que visitamos a un inicio. De hecho ahorita nos mostraron. Una fotografía. Donde una de las primeras vigilantes. Que había aquí. Se toma una foto. Se ve que está. Como con un perrito ahí. Y en la parte de atrás. Se ve claramente. Algo más o menos parecido. Al papel tapiz. De la ninfa. Que estaba ahí. Vamos a ver. Si nos pueden mandar. Por un whatsappazo. Esa foto. Y también se las dejo aquí. Y si no. Confían en mí. Les digo. Yo ya la vi. Saben que no. Creo en esas cosas. Pero esa foto. No creo que esté. Truqueada. Y si. A lo menos. El atuendo. Que se ve. Se ve muy parecido. A lo que vimos en el papel tapiz. Seguimos con el recorrido. Todavía nos falta. Mucho. Mucho. Que conocer. Este video. Va a estar un poco larguito. Pero. Creo a la mayoría de personas. Que me siguen. Les va a gustar. Muchísimo. Este lugar. Pues vamos a terminar ya. Por conocer la última sala. De. El castillo. De don Nepomuceno. Ahorita acabamos de averiguar. Un dato. Curioso. Perturbador. Perturbador no. Porque ya estamos más acostumbrados. A ir con estos términos. Hemos escuchado ya más. Cada vez más y más. Empezamos a oír acerca de los mazones. De hecho pronto les tengo ahí un especial de símbolos mazónicos. En la ciudad de Guadalajara. Pero ahorita pues no es el tema. Les quiero dar solamente ese adelanto. Ahorita estamos llegando a lo que era. En aquel tiempo de la hacienda. El salón de eventos. El salón de baile. Ya con los rojos. Ya lo conocían aquí. Con los rojas. Perdón. Ya lo conocían aquí como la oficina. Pero cuando fue de Nepomuceno. Este era el salón de baile. Alcanzamos a ver un montón de tapices. Creo que este es el cuarto mejor conservado. No hay mucha luz aquí. Pero quiero que ustedes vean ahí. Tiene mucha simbología. De hecho creo que esta parte de aquí. Simboliza al mazón. No sé si alcanzan a ver aquí. El compás. Y la escuadra. Ese es un símbolo mazón disfrazado ahí entre leones. Pero tengan la certeza que es un símbolo mazón. Tiene esos leones ahí. Y una cara mero extraña. Hay otra parte de la hacienda. Que me comentan. De hecho no lo grabé. Que el león en vez de tener cara de león. Cara de león tenía la cara del señor Nepomuceno. Por aquí nos encontramos unos dragoncitos ahí arriba. Y me dicen que Nepomuceno era un nivel 33 de mazón. El otro día en Mezquitán en el panteón nos encontramos una tumba mazónica. Y decía que era nivel 9. Yo pensé que ese ya nivel 9 ya era así como un nivel maestro. Pero pues el de aquí era un nivel 33. Entonces nada más para que se den una idea. De hecho hay una historia que dice. Me voy a poner a averiguar. No en este video se lo voy a dejar. Pero créanme que voy a averiguar. Que este señor el primero que era Miguel. Ya él de apellido. Porque Miguel recuerden era Munkaya. Ya este señor que era Miguel. Se dice que fue así como de los menos chidos del primer banco de México. Entonces nada más para que vean que clase de nivel estamos ahorita pisando. Oh y esto que no les alcancé a mostrar. Estas escaleritas recuerden que les dije que arriba estaba la cápsula donde te metías y salías joven. Pues es nada más y nada menos. Me imagino que como aquí era el salón de baile. Te aburrías y decías. No yo me quiero ir a jugar billar o quiero ir a leer un libro. Entonces pues te subías aquí por las escaleras. Estos lugares si nos han dado permiso de subir. Si nos han dado permiso de subir. De hecho nos. Quizás pudiéramos subir unas 2 o 3 escaleras. Pero estos tienen un super valor. O sea ya vimos que sale ahí arriba. Se debe de conservar tal y como está. Entonces. ¿Qué onda banda? Ando un poco nervioso. Vean donde andamos parados. Andamos arriba de los hornos de una fábrica de mezcal. Que también era aquí de la hacienda. Estamos altito. Allá están las caballerizas. Ahí no hemos ido. A ver si ahorita les damos un breve tour por ahí. Esos son los campos de mezcal. Estamos en lo que era la antigua fábrica de mezcal. Mezcal marca el jarral. Ahorita sigue alguien fabricando el mezcal. Alguien compró los derechos y todo. Pero ya no se fabrica con la etiqueta de nombre de mezcal. Estos son los pozos. Donde traían las piñas del agave. Los hornos, perdón. Los aventaban aquí. Este pedazo todo de aquí está hueco. Entonces no me voy a asomar. Mejor ahorita se los muestro por otro lugar que ya vi. Eran tres hornos. Uno, dos, tres, perdón. Cuatro hornos. Hasta ahí está el otro. Ahí se cocinaban todas las piñas. Las sacaban. Así ahorita que vieron las plantitas allá. Que vieron las plantitas allá. Sacaban las piñitas y todo. Los gimadores la sacaban y la aventaban aquí a estos hornos. Por aquí podemos verlos. Unos hornos muy grandísimos. Este es el horno. Ahorita andamos parados allá arriba. Después sacaban las piñas de aquí del horno. Y se las traían a este molino. Aquí echaban todas las piñas. Todas, todas las piñas. Si ven, ahí tiene algunos agujeritos todo alrededor. Por donde se iba todo el jugo de las piñas. Estas piñas las ponían aquí ya cocinadas. Y con esa piedra. Aquí llevaba como una especie de engrane. Aquí llevaba como una especie de engrane. Y con esos cerrajes. Y con esos cerrajes que tiene alrededor. Con bueyes, mulas o con lo que sea. Empezaban a dar a vuelta, vuelta, vuelta. Y trituraban la piña para sacar todos los jugos. Esos jugos. Por aquí ya existe otro canal. Que iba por aquí. Por toda la orilla. Pues listo, banda. Tuve ahí. Me pasaron ahorita un pequeño dato. Tuve que hacer corte. Entonces les digo. Por aquí, por todo este lado. Por este canal. Era por donde bajaban los jugos del mezcal. Para ser depositado allá en. Para ser depositado en unos contenedores. Donde se ya empezaba con el proceso de la fermentación. Destilación. Y todo eso que se haga en lo de la. En la fabricación del mezcal. La interrupción de este corte en el video fue. Porque hay una película que se llama Hidalgo. Fue protagonizada por alguno de los Bichir. No recuerdo quién es. Y en alguna escena donde fusilan al cura Hidalgo. Es esta parte de aquí. Ahí se para Hidalgo. Y aquí lo fusilan. Entonces esta parte también fue de una película. La de Hidalgo. Y ahorita vamos a empezar a conocer lo que era la fábrica de destilación. Y vamos a ver qué nos espera. Porque también les quiero dar un pequeño así. Pero breve tour por el pueblo. Ahí están los graneros. Los molinos. Las trojes. Todo, todo el pueblo. Recuerden que los pueblos siempre nacieron a raíz de unos asientos. Sí, gente me va a decir. Pero a costa de qué, Luis? A costa del sufrimiento. De los indígenas. Esclavos. Y todo. Pues sí. Pero pues lastimosamente. Pues es parte de nuestra historia. De nuestra oscura historia de México. Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Pero pues alcanzamos a apreciar todas estas cosas bonitas todavía. Pues listo, amigos. Estamos entrando ya a lo que era antigua fábrica de mezcal El Jarral. Fíjense que quisiera seguir grabando más video. Pero ya me está marcando que mi memoria ya está llena. Una cosa que les iba a decir. Aquí no pueden grabar con cámara profesional. A lo menos quizás tramitando un permiso especial. Pero en los tours es grabar con tu celular. Ahorita amablemente nos están dando espacio pues a nosotros solos para mostrar el lugar. Para tratar de incentivar el turismo y todo. Pero pues es con nuestro celular. Aquí están los antiguos contenedores. Donde se dejaba ahí cierto tiempo a fermentar el jugo. Luego ya de ahí se pasaba acá a otros lugares. Miren ahí está. Ahorita hay que ver cómo entrar ahí. Pero ahí está donde lo ponían como a hervir. Y ya por algún proceso de destilación lo mandaban por allá. O algo así. Ahorita vamos a ver cómo bajar ahí. Pensé que por aquí se podía. Pero no. Entonces ahorita vamos a seguirle. Amigos recuerden que hace rato les comenté de... Que el señor este Nepomuceno era ahí un mazón... No sé si nivel o... No sé cómo se les diga. Pero 33. Grado 33 perdón. Aquí de hecho hay una pared. Que se dice que también era parte de su simbolismo. Ahí les va. Así de mis espaldas. Y ahí. Esa pared que está ahí. Todas las piedras que tiene ahí son 33 piedras. Que a lo que nos comentan simbolizaba pues ahí el nivel de grado de mazonería del señor Nepomuceno. Ahí está. Me comenta el leoncillo que de hecho el nivel 33 es el grado máximo. Entonces por eso él quizás ahí se... Con los leones ponía su cara. Quizás el león también sea el animal máximo en la mazonería o no lo sé. Algo que les quería contar. Esta hacienda sí tiene túneles. Estos túneles están destapados. Y se dice que llegan a... Para ya un rato. Y que hay otro que va para el templo. Y por donde sea hay túneles de este lado. También esperamos un día poder bajar y conocerlos. Vienen que están inundados. Pero pues ya ven que los que nos hemos metido también están inundados. Y ahí está una entrada que desde ahorita les voy a enseñar. Y es ahí se ve todavía más profunda. Estamos entrando aquí donde están los... Los hornos. Pero son hornos ya diferentes a los que estaban allá. Ya este era un horno para darle la última terminación al proceso del mezcal. Recuerden mezcal y jarral. Era lo que había aquí. De hecho ahorita nos encontramos con una placa. Ahorita se los voy a mostrar. Que dice creo que es de 1905 esta mezcalera. Y pues solamente duró trabajando 50 años. Me sorprende todavía que se encuentran estos hornos. Normalmente en cualquier otro lugar ya están saqueados. Y esta es la entrada a uno de los túneles. Miren. Ahí. Se ve que topa. No hueva. Miren se ve que topa. Y ahí está como una especie de mina. Pero sí tiene muchísima profundidad. Y se dice que ahí abajo hay otro túnel. Estoy teniendo ya problemas con la memoria del celular. Acá está otro horno. Y ahí está la placa que les digo. Que dice. El 6 de junio de 1905 se inauguró esta caldera siendo. Bueno ya lo demás está ahí destrozado. Pero 1905. Y aquí vienen también las calderas con sus placas. Mangle en 9 en roller words. En ripa. ¿Qué dije? No sé. Pero recuerden que por eso estamos estudiando inglés. En la escuela de una suscriptora que amablemente nos regaló una beca. Ahorita de hecho voy a aprovechar aquí el espacio para dejarles ahí. El logotipo de la escuela y su número de teléfono para si ustedes quieren. Sí estoy aprendiendo algo de inglés. Apenas llevo tres semanas yendo y me está gustando bastante. Ya casi habíamos terminado de grabar la hacienda que está hasta allá. Y cuando estábamos en los hornos vimos una estructura hasta allá atrás. Y nos dicen que eran los baños de Don Miguel. Ah mira están de aquel lado. Ahorita vamos a ir para allá. Y ahorita toda esta parte que estamos aquí atrás era la huerta. Pero esta huerta era nada más para los hacendados. No era como cosas para la venta. Pero era tanto, tanto, tanto lo que se sembraba en la huerta, frutas, hortarías y todo. Que al fin y al cabo terminaban vendiéndolas a los hacendados. Por este camino que vamos está increíble la cantidad de restos de vasijas que nos hemos encontrado. Y si no me creen, vean aquí. Sigo caminando, estoy platicando con ustedes. Ahí está un resto de lo que es un jarro. Otro resto de vasijas. El leoncillo se encontró uno como si fuera de talavera. Bueno tiene ahí azules. Ahí hay otro. Aquí hay más. Por donde sea te encuentras pedazos. Pero nos hemos encontrado muchos pedazos así. No sé si se alcanza a ver. Con grabados. De hecho este pedacito lo voy a guardar de recuerdo. Tengo otros pedacitos así que encontré en la zona prehispánica de Cuchillas, ahí en Chapotlanejo. Que también ahí les tengo un video guardado para ustedes. Y pues nada. Vamos a los baños de Don Miguel. Y no sé qué tanto más nos falta. Está grandísimo este lugar. Les digo va a ser un video yo creo que ha pasado de una hora. Espero ahí todos hayan llegado hasta el final, hasta este momento. Muchas gracias. Si tú ya llegaste hasta este momento del video. No sé si me puedas regalar un comentario ahí poniéndole. Luis yo soy del grupo del 100%. ¿Cómo ven? Me hacen el paro ahí poniendo ese comentario. Y a ver qué reacción tenemos con las demás personas que no vieron el video. Y vieron el comentario y se quedan así como. ¿Qué fue lo que pasó? Y se vuelven a meter el video para ver qué onda. Espero poder contar con su apoyo. Y pues ahorita vamos a los baños de Don Miguel del Marqués. Ahorita el leoncillo va caminando por otro lugar. Que se ve así como. Que se ve como una rampa de. Sí, de pura tierra. Pero yo vi estas escaleras. Y estas me imagino que fueron las escaleras originales por donde se entraba ahí. Y pues quiero. Quiero dar el tour. Totalmente de cómo era. Cuando entraban aquí a los baños de. Está impresionante. Pues miren. Estos eran los baños de Don Miguel. Esto es una mega, mega alberca. Quisiera haberla conocido en sus tiempos. Del tamaño. Que debió haber sido. Tenía un kiosco principal. Un canal de agua. Esto está enorme. Cuando me dijeron que eran los baños. Yo pensé que era con esa construcción. Allá había como unos baños públicos. Pero esto es un balneario antiguo de 200 años. Fácil. Miren. Ahorita andábamos de aquel lado. Dicen que esto era como un mega balneario antiguo. Me decían que sí. Se lo utilizaban para nadar aquí todas las personas. Pero aparte era un estanque de agua que utilizaban para regar todos los cultivos de la huerta. Ahorita a esta área que estamos entrando. se llaman los baños los baños de don Miguel pero estamos viendo miren por ejemplo ahí los ventanales de ahí de esa torre de vigilancia esa torre miren esta parte de aquí abajo es el piso 1 y así va originalmente de donde ustedes ven ahí que es el 5 existían otros 5 para arriba y esto era una torre de vigilancia que se encargaba de vigilar todo el valle, todas las propiedades de don Miguel Miguel era una persona visionaria y venía y traía ideas estos pilares que están aquí de canteras rosas son originales esta parte de acá de ladrillos son nuevos se está tratando de construir pero esas otras partes de ahí si son originales estos de aquí no sé si ustedes han escuchado de los mentados baños turcos estos eran unos baños turcos por eso él decidió traer ahora sí que la arquitectura turca porque estos eran baños turcos vamos a entrar allá y vamos a ir saliendo para acá para que ustedes conozcan un poquito miren estos eran los baños más o menos como se manejaba por la parte de allá afuera ahorita vamos a ir por ahí metían el agua y aquí eran unas especies de calderas a los lados tenían unas ollas de barro que calentaban el agua y por aquí empezaba a entrar el vapor empezaba a entrar el vapor, un poco de agua caliente hirviendo y aquí estaba toda la gente sentada en los saunas de hoy en día en varios hay como ciertas temperaturas y tú te vas a donde está la temperatura que más te gusta acá ya era menos el agua que salía era un pequeño un espacio más pequeño una banquita más pequeña donde salía el agua calientita ya que me imagino ya era un área acá como más vestidor donde te preparabas para irte para allá el agua que ya se iba desocupando de allá se venía aquí y aquí se hacía una alberca privada para don Miguel también esta ya tiene ya otros tubitos llegaba ya a nivel y para allá se iba desfogando acá al otro lado existiera un cuarto pero este no sé qué sea en la parte de atrás es donde iban las escaleras pero ya las escaleras ya no existen vamos a poder conocer la torre esa y se supone vamos aquí se alcanza a ver muy poco pero todos todas las divisiones ahí por ahí se vio que se ven eran de madera y cantera y pensé que era una pieza de barro y ven que ando viendo todo el camino y esto es un hueso me lo iba a llevar pero no se crea si ese era hueso si güey aquí está la rótula mira aquí está la rótula aquí está la otra yo creo que es como de un puerco güey no, mejor lo dejemos aquí que sigue ahí ahí está no lo iba a llevar pero no mejor que se quede aquí no me iba a llevar el espíritu del puerco a la casa pues que onda banda como vieron si pudimos entrar al al castillo a la hacienda del jarral pudimos entrar nos dieron un super tour es un video muy muy largo ya estamos ahorita ya en la parte de afuera donde les presentamos el video todavía nos falta conocer estos hilos nos falta conocer las trojes y la iglesia que en parte de la historia nos comentaron que todos los dueños estaban en la parte de allá pero pues ya siento que es un video muy muy largo lo que nos interesaba era conocer esa hacienda entonces pues quien guste seguir en el video voy a darle un tour por todo el pueblito si usted bueno por todas las partes importantes del pueblito quien guste pues se puede quedar conmigo hasta el final del video y si no pues ahí nos despedimos ya lo demás va a ser un bonus pack para todos esos fieles seguidores que quieran seguir aquí conociendo el el lugar pues acompáñenme entonces y si no pues aquí despedimos el video que estén muy bien muchas gracias por llegar hasta este momento del video bye pues ahora si comenzamos con el bonus pack del video ahorita desde que habíamos entrado allá a la hacienda de hecho creo que en el video no les comenté ahí en ese balcón antes se daba el grito cuando todavía estaba habitada se daba el grito desde ahí y se dejó de dar y ahorita aquí estamos miren estos eran como los graneros y estas eran las trojes donde se almacenaba ahí granos y varias cosas vamos a entrar primero a las trojes recuerden que las trojes normalmente siempre iban en par ahí están aquí están divididas aquí está este muro siempre tenían así ese tipo de de bóveda nos la hemos encontrado unas así parecidas en la hacienda la de donde estaba el castillo no me acuerdo como se llama la hacienda creo que la hacienda de Santa Bárbara también en la penal en la de la isla de Mezcala en estas especies de trojes era donde dividían donde echaban a los presos donde los castigaban aquí nos encontramos todavía unos techos muy muy completos con unos arcos en cantera en la parte de arriba ya vino gente aquí a echar basura ya vino otra gente a garfitear aquí está el par de trojes el piso era pedazos de piedra grandes unidos con cal y acá aquí ya hay un derrumbe grande del techo se cayó un gran pedazo vamos a salir de la troje ese templo que está enfrente si es más nuevo es más nuevo pero dicen que existe un túnel del templo hacia lo que es la hacienda o el castillo nada más que ya lo cerraron cuando nos salimos nosotros ya habían salido todos de misa y ya lo cerraron no vamos a poder conocerlo y estos son los graneros no sé si se puede entrar a ver a ver si te vas a entrar por aquí me alcanzo a ver uno, dos tres hilos graneros tipo choza de los indios de Estados Unidos se ve enmayado pero acá veo que si se puede entrar a este que está tipo iglú están los graneros este tiene no sé si podría decir que planta baja y planta alta vamos a ir a la planta alta no se crean nos queda planta alta más bien de aquí vamos a ir en un tiro hasta abajo y miren pues están todos cerrados acá hay uno pero hay gente allá adentro entonces no creo que podamos entrar si hay personas ya adentro hay personas ahí platicando miren esta especie como ruedo no sé si aquí molían maíz o algo trigo para hacer la la masa pero está así como en forma de de corona y esa iglesia que está ahí enfrente esa de ahí no sé si recuerden entre las historias que les conté que yo tenía la idea en este aquí aquí exactamente aquí este derecho era les voy a decir en dónde ahí adelante en esa ventana es donde está el baño donde era el baño de don este nepomuceno donde tenía la escultura el cuadro de la ninfa y donde pues se dice que la ninfa era su hija no reconocida de él y él estaba profundamente enamorado de ella es un cuadro donde simula que él está viendo bueno alguien está viendo por una ventana y se ve una muchacha vestida pero da la sensación de que se está bañando porque hay un río y trae una conchita de esas como cuando le bautizan a los niños que les echan con la conchita agua en la en la cabeza así viéndola de un lado hay una barda con ese tipo de escultura que estamos viendo ahí arriba con ese tipo de escultura entonces creemos que muy probablemente aquí antes existió un río acueducto o algo y ahí la muchacha venía a bañarse la hija de este señor algo así como que muy muy bizarro pero esta hacienda así estuvo llena de historias así bizarrísimas y pues aquí en esta en esta hacienda aquí han sido enterrados todos los restos de los descendientes de ahí de de la hacienda de Jarral todos los que tenían el apellido de don Miguel y así aquí han estado enterrados de hecho aquí adentro me dijeron que debería haber unas criptas esta iglesia fue construida no por ellos sino por una persona que trabajaba directamente ahí en la hacienda una ama de llaves creo que tenía dinero y todo y dijo yo voy a mandar a hacer una iglesia para la hacienda y ella hizo aquí esta esta iglesia esta capillita de la hacienda de Jarral vamos ahí hay un letrero ese letrero nos dice tu solus santux tu solus dominus tu solus altimus que quiere decir no tengo ni idea tiene sus chapas antiguas no está abierta vamos a ver si puedo entrar por una puerta lateral parece como una pila bautismal pero esta está aquí afuera luego acá tiene también habla algo de domilus y no sé qué dice Ezequiel S37 versículo 12 vamos a asomarnos por aquí por este hoyo pues una sala grande nada más acérquense a ver y tiene una imagen de la virgen de Guadalupe vamos a entrar acá unas puertas laterales vamos a ver si aquí hay entrada a la iglesia vamos a ver si podemos entrar por la parte de atrás a la iglesia y creo que eso ya es una parte de un adorno que ya se cayó pero creo que no va a haber entrada a la iglesia esto ya nada más es la parte de atrás no sé que pero creo que apenas iba un grupo para allá pero son para ruinas quiero entrar la iglesia de allá venía el señor no estaba haciendo el baño aquí está cagando miren esto era como me imagino que era una parte como de un convento donde vivían las monjitas o no sé eso era como una cocina un patio acá al final del pasillo alcanzo a ver un nicho está volando unos palomos aquí está este nichito en cantera detectorista que vino aquí de gallo y allá al final vamos a ver una super puertita vieja que creo que si va a entrar la capilla métete miren este doble muro algo sacaron de ahí si esa parte es un doble muro está solo miren ya entramos esto que es como una capilla lateral con razón se oían voces pues esto es como una capillita alterna y a ver aquí hay unas bancas viejas unos reclinatorios y esto como unos pilares y sacos de cemento pues ya conocimos ahora si como que los puntos más importantes que se veían ahí cerca de la hacienda quizás le pudiéramos seguir porque desde el techo de la mezcalera se veían un montón de ruinas pero ya nos tenemos que ir si no vamos a llegar muy noche a Guadalajara y pues mañana nos tenemos que presentar a trabajar y ahora si me siento aporreado estos tres días que anduvimos por acá siento que fue más que una jornada de trabajo de lunes a viernes allá en la chamba pero anduvimos bien movidos espero les gusten mucho los videos que se vienen y pues nos despedimos de aquí su amigo Leoncillo y su servidor que estén bien nos vemos hasta la próxima bye chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video